Daniela Gutiérrez, ¿cómo estás Daniela? Bien, ¿y ustedes chiquillos? Bien, ¿te recuperaste? Me recuperé, ahora tengo voz, está así... Difónica Difónica, es como la primavera yo creo y también algunos cambios de temperatura, el sistema nervioso todo se me juntó y... me hizo colapsar, pero ahora reviví Mira, estamos con una nutricionista así como el complemento perfecto para poder entender parte de esta comida saludable que es bien entretenida Sí, es bien entretenida y la idea es que en este bloque desde que ya no sé cuánto tiempo llevamos, unos tres meses, ¿terrá? La idea es que la gente se vaya acostumbrando a comer recetas saludables, más entretenidas y también que todas las semanas ponemos en algún plato nuestras amadas legumbres Así que... Aquí tenemos, bueno yo traje esto más o menos listo porque vamos a hacer un puré que es mitad papa mitad garbanzo, yo en general en mi casa lo hago solo de garbanzo, arvejas, ¿se acuerdan la primera vez que hicimos de arveja? Y lo vamos a hacer con un toque picante con cibulet y por ahí a los que no comemos carne de repente nos gusta ese sabor como cuando comemos una paila marina o cosas al pilpil, entonces hoy día vamos a hacer unas verduras salteadas en vino blanco con harto ajo y harto marquén que yo sé que al árbol le gusta el picante Sí, soy un picantazo Así que esa mezcla de puré con verdurita salteada y vamos a usar leche de avena si quiere la gente en su casa puede usar leche de vaca pero aquí como la Jessica y yo no consumimos productos animales vamos a hacerlo en una receta vegana No, si tú a veces tampoco lo comes ¿Tú sabes qué? De hecho, Dani y yo conversamos ¿Por qué te sientes discriminado? Yo tampoco Yo también como productos de origen animal ¿Sabes que hay doido? Y vamos a ver que la leche de avena no genera ningún cambio de sabor en lo que vamos a hacer Mira, yo quiero decir antes de ir con la receta de verdad y no es por unirme en la causa pero siento de que lo que estábamos conversando con Camila con temas de tradición de culinaria como uno se cría me he encontrado acá también con algo que efectivamente y creo que es un punto positivo para ti de presentarnos alimentación que claramente uno realmente puede pensar en términos de ingredientes pero cuando tú lo probas al final no tienen aquí enviarle a otro y creo que tiene que ver con la preparación la forma en que se presenta y sobre todo también tener uno la disposición a probar eso sí que animarse así que si usted se quiere animar en casita vea y anote esta receta a continuación Lo que necesitamos para esta preparación del día de hoy vegetales al vino blanco con un puré de papa y garbanzos necesitamos zanahoria pimentón cebollín champiñón brócoli ajo merken pimienta vino blanco salsa de soya sal aceite de oliva papas un tazón de garbanzos leche vegetal y cibulet Jessica gracias gracias Cris por el detalle estos ingredientes que se necesitan que al final si lo vemos todos bastante accesibles sabemos que en nuestra feria de constitución somos privilegiados podemos ir y conseguir la mayoría de estos productos que necesitamos oye yo estaba comentando que Dani y yo a veces hablamos por interno y siempre digo Dani por favor conversamos ven a salvarme necesito comer algo delicioso y que sea netamente vegetariano y ella me dice ya voy a ir a tu rescate oye déjame preguntarle a Camila que está acá tú eres también asidua a darte el tiempo de cocinar en tu casa y sobre todo también ir descubriendo otros platos que tengan que ver con lo saludable pero no otras variantes sí de todas formas porque en consulta yo tengo que entregarle variedad a las personas sea una persona flexitariana que come carne y vegetales es una persona vegetariana o vegana y la mejor forma que tengo para poder descubrir cosas y ver qué funciona qué no funciona y tener posibilidades para todos es preparándola yo mismo perfecto buen punto Daniela por favor partimos ya te ayudo te ayudo en que tú sabes que yo me siento sí de hecho creo que picar el champiñón es una tarea buena para para llevar el cuchillo tú sabes que a mí me retan por esto pero yo en realidad cuando es cocina no puedo no hacer nada está bien no puedo no hacer nada y te concluyo pero que no es ayudar es cooperar cooperar esta es la cocina colaborativa del matinal enfoque aéreo ya voy a partir acá yo puse cebollín mi amado cebollín que estaba potente hoy día voy a poner el pimentón rojo así o no puse aceite de oliva en la base el lonjas ojalá no tan chico más o menos gordito pero lonjas puede ser lonjas cuadrados sí pero gorditas ya perfecto ya puse acá aceite de oliva cebollín el pimentón rojo vamos a poner la zanahoria que parece que está por allá déjame hacer control de calidad va a probar la jésica como un conejo usted escucha eso que cuando chico uno comía zanahoria iba a ver más allá sí ayer lo hablamos con albita pero no le resultó no eso cuando comía come zanahoria porque vaya a mejorar la vista escucha no te hace cuando chico lo ponía pero no funcionó mucho ya acá voy a dejar esto un poco salteando con la tapita puesta para que pueda transpirar este cebollín y mientras tanto como les dije que no sé si a ustedes les gusta el ajo a mí me gusta ya a mí también el ajo es fundamental casi en mi mi amigo el ajo en mi dieta que ahí te voy a pedir ahí Álvaro que también me ayudes a picar el ajo y la idea es que esto nos quede como bien picantito que quede como un caldo no sé ustedes han comido cosas al pil pil generales hacen como camarones hemos comido distintas cosas que son Álvaro es fanático fanático del pil pil a mí era algo que me gustaba mucho cuando yo comía productos animales comía mundana comía mundana los productos del mar asociados a cositas picantes ese caldo que queda como y lo podemos hacer igual con las verduras vamos a poner un poquito de salsa de soya que está media apretada ¿cómo le decimos salsa de soya? media reduente o como dice lo argentino salsa de soja como quiera bueno si tú vas a argentina pues allá puedes ir de una forma que le puedes ir de otra pero ¿cómo prefieres tú? ¿cómo le decimos Camila? soya o soja son lo mismo son lo mismo yo en general quiero no usar mucha soya pero hoy día vamos a darle un toque como salado con esta soya y vamos a usar un ingrediente que yo siempre desde que llegué al matinal pregúnté si aquí se puede atraer alcohol ¿cierto? lo pregunté el primer día para cocinar pero para cocinar hoy día vamos a tener aquí vino blanco solamente para fines culinarios y vamos a echar atlín blanco si igual es triste eso que sea solo para hacer que no pero no 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 si de hecho hace poquito el 4 de septiembre en el día nacional del vino tomaron vino aquí no no tomamos vino pero hay una raíz histórica donde el mismísimo Pedro de Valdivia le pide al virrey del Perú vides parras para conquistar Chile ¿sabías todo eso? no 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 me había perdido ese dato tiene una raíz histórica el 4 de septiembre para que no se le olvide el famoso cepapay o el pideño ah si el cepapay ¿qué le añadiste? ya le eché entonces el aceite de oliva los cebollines el pimentón rojo la zanahoria ahora vamos a aplicar el ajo que cortó aquí el árbol el vino blanco vino blanco y salsa de soya ustedes van viendo a mi me gusta bien pasado vino hay gente a la que no le gusta tanto de repente si van a comer ninho hay gente que ahí se si que de repente los pasados vinos son medio pesados son medio pesados si así que ya y ahora lo que vamos a hacer es echar un poquito de los aliños voy a poner pimienta negra ya si en general me paso bien el picante necesito merquén y sal álvaro uy esto va a estar quead va a estar quead tiene buena pinta eso no si de hecho el merquén no me gusta lo ahumado ya no te gusta lo ahumado no no me gusta lo ahumado pero la pimienta negra si me gusta mucho entonces quería Daniela quería preguntarle a Daniela por qué ella hace esta mezcla porque si bien la gente vegana o vegetariana cierto de todas formas tiene que consumir proteínas solo que la proteína que consume ya no es de origen animal entonces quiero preguntarle por qué ella hace esta mezcla por qué pone champiñón por qué pone papa por qué pone brócoli por qué pone garbanzo bueno la idea es tomar un poquito de todas las proteínas que están de origen vegetal disponible y poder ver cómo las mezclamos para tener todos los días la porción diaria yo les contaba acá a los chiquillos siempre que mi producto chakra con el que fuimos igual al food and service y hemos hecho harta publicidad de nuestro producto que estamos ahí casi listos estamos casi listos para hacer mira yo había escuchado hablar de chakra pero no no sabía que era tuyo chakra chakra te presentó a Camila Camila te presentó a Chakra es un muy buen producto si no me equivoco chakra es una pasta de legumbres ella es la mamá yo soy la mamá que nació un poco de mi necesidad como vegetariana de comer uno legumbres y dos de comer pan con algo cosa que para mí era súper difícil porque yo tengo la hija alimentaria a la palta vamos a poner los champiñones mientras chiquillo mientras conversó cuenta esa historia porque es importante también conocerme y ahí una de las cosas que yo dije ya voy a buscar una fuente de proteína que a mí me pueda servir para comer proteína en otro horario que no sea solamente el almuerzo y ahí se me ocurre hacer estas pastitas de legumbres que en el fondo también llegan a poder ¿eso es un hummus? no, no es un hummus está hecho con otros ingredientes que son distintos al hummus y su base de proteína es la legumbre están hechas con un 89-90% de legumbres los demás son los añadidos del pimentón el cibuleta y los chiquillos tienen sus favoritas pero la idea es en el fondo concientizar el consumo de legumbres mediante otra forma que sea más dinámica poder incentivar a los niños en el consumo de legumbres y también tener una opción más saludable porque si bien el pan no engorda todo lo que le agregamos al pan también es súper chanchito es que todo en cantidades desmedidas va a generar estragos en nuestro estado y en general nosotros ya conversábamos en un taller con unos colegas la gente tiende a hacer con el paté le hace un hoyo y le echa así como el paté normal como una capa así como de salchicha casi y se lo come entonces la idea es que con Chacra tengamos una opción saludable de comer legumbres y de comer tener un agregado para el pan los chilenos como dijiste tú comemos pan o sea yo no pero la mayoría come pan en todo el horario y la idea es tener un acompañante que sea un poco más sano también apoyar a que los niños puedan comer legumbres de una manera más dinámica así que en ese proceso estamos ya acá incorporé champiñones quedó claro ¿no? sí pero por ejemplo una persona vegana o vegetariana sabemos que tiene que incorporar sí o sí las proteínas de igual forma y las proteínas por ejemplo que aporta el brócoli que aporta el champiñón son muy 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 bajas son las mismas que aporta por ejemplo una beterraga o un coliflor ya entonces no reemplazan es importante que saber y hacer hincapié en que los champiñones no reemplazan una proteína porque muchas veces se cree eso principalmente en la gente que tiene alimentación a base de verduras por otra parte las y las legumbres son una muy buena fuente de proteínas ¿por qué? porque las legumbres tienen 7 de los 8 aminoácidos esenciales entonces ¿cuáles son esos los que nosotros no producimos y necesitamos consumir de la dieta? entonces si nosotros mezclamos por ejemplo una legumbre como el garbanzo con un cereal no necesariamente la papa puede ser arroz o cualquier cereal que provenga del trigo o del maíz o la quinoa o el cuscús vamos a tener todos los aminoácidos esenciales y ahí sí vamos a estar obteniendo la cantidad de proteínas de esa comida no con el champiñón está cubierto está cubierto pero no con el champiñón y no con ninguna verdura eso quiero que quede claro hay que sumarle en este caso las legumbres las legumbres de hecho yo siempre les cuento acá a los chiquillos que en mi dieta las legumbres están como a diario en general a diario y varias veces al día se dice que es un producto como súper calórico pero en el fondo también tiene un aporte de nutrientes de fibra que de verdad los que no comemos carne necesitamos por eso el otro día también hicimos esa hamburguesa ¿se acuerdan? la hamburguesa por otro negro que estaba mortale mortale mire que bueno que mencionaste tú le pusimos un nombre te acordé ahí le pusimos algo burger así como cangre burger pero algo de burger le pusimos que bueno que mencionaste el tema de las calorías porque se tiende a pensar o se tiende a revisar cuando un producto es elaborado que lo más importante son las calorías y no es así lo más importante son los nutrientes que aporte ese producto en este caso como Daniel la decía efectivamente las legumbres no son un producto bajo en calorías el plato de porotos con tallarines no es bajo en calorías pero sí es saludable y esos son conceptos que tenemos que tener claros hay como muchos muchos aspectos que a veces nos olvidamos o que desconocemos tenemos que poner las letras pequeñas al final que deberíamos aprender oye Dani agregaste los champiñones están todavía en plena cocción ya acá agregué champiñones y miren el brócoli que a mí en lo personal me gusta que y como dijo ella ojalá no quede tan cocido que quede más con conserva sus propiedades del punto lo vamos a dejar aquí tapado apagado ya acá mientras tanto el álvaro vamos a hacer un puré que es un poco picante yo tengo un amigo que le encanta el puré picante que está viendo en su casa ¿cómo se llama el amigo picantoso también? mi amigo se llama Gerardo estaba en cama Gerardo se lesionó un pie a él le encanta el puré picante y vaya donde vaya pide puré picante y hoy vamos a hacer un puré picante podríamos ser grandes amigos Gerardo ¿te gusta el puré picante? me encanta ya pero hoy vamos a hacer un puré picante con cibulet de hecho le dije que le iba a mandar saludos al puré picante porque en honor a él esta preparación ya aquí pusimos papas molidas papas cocidas como usted la ha hecho a cocer en su casa las molimos con estas cositas manual y garbanzos que también los molimos a mí me gusta que la textura del garbanzo de la legumbre el poroto quede un poquito entero cuando decimos en las hamburguesas también queda un poquito entero y acá vamos a poner un poco de leche de avena ya si usted quiere usar de vaquita puede usar de vaquita pero vamos a hacer una receta vegana hoy día vamos a le echar avena y vamos a poner un poquito aceite de oliva en vez de mantequilla ya y ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a ocupar la batidora para mezclar estos ingredientes y Álvaro aquí con su mano mágica va a picar el sule ¿cuánto sule? ¿harto? porque mira queda todavía más en la bolsita lo picamos todo no, ese está bien ¿está bien? sí yo voy a batir acá yo le quiero comentarle a la mina que yo en esta sección aflorece todo mi trastorno obsesivo compulsivo de ordenar de ordenar la cocina para que usted sepa si me ven ordenando me pasa eso esa es la persona que necesitamos todos en una cocina claro pero con el contrario queda todo tirado oye Daniela y la bebida vegetal que tú usas ¿la preparas tú misma? sí en general trato de prepararlas yo con lo mismo que estaba hablando tú que de repente bueno creo que cuando uno es vegetariano come sano se pone más estricto con las etiquetas entonces uno lee la cantidad de aditivos o de productos extra que traen de repente los productos como las conservas o las leyes preparadas de vegetales que vienen como de fábrica entonces siempre la idea como yo siempre las aconsejo en todos los programas es que vayamos cocinando haciendo nuestras harinas haciendo nuestras bebidas vegetales así que la idea procurándose naturales procurándose naturales y yo creo que nadie más que uno sabe si está sanito no depende de lo que uno va cocinando en su casa estamos casi estamos casi 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 tú me puedes poner eso último que queda aquí en el bol para revolver vamos a calentar en la olla y vamos a empezar a montar para que podamos probar aquí junto a nuestra nutricionista excelente excelente me gusta la opinión profesional la opinión profesional tengo las manos limpias así que no, sí, sí confía yo hago el servicio que aquí se lave las manos antes de no, 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 no si no estaría despedido Álvaro bueno yo tengo yo tengo mis contrapuntos un poco también con el tema de la cocina porque efectivamente la cocina se ha vuelto tan profesional en muchos los ámbitos pero uno de repente también se acostumbró a que hacer más pichangas más pichangas no, pero sobre todo también las ensaladas por ejemplo cuando las alineaban con las manos eso es como sinónimo de tradicional pero bueno si tampoco le podemos decir a la gente que consuma eso a lo mejor es un poquitito más ya te voy a pedir un poquito más de sal Álvaro un poquito más de sal pizca una pizca ah perdón se me cayó mi mano la liñó la mano el Álvaro ahí ya y vamos a echar esto en la ollita para calentar vamos a querer más aceite Donnie no estamos listos vamos a sacar la batidora para allá oye quien cuando el chico no hizo esto le pasaba la lengua cuando hacía puré puré merengue algo así ya vamos a calentar la carne y si quieren vamos a repetir un poquito el procedimiento del puré el puré era papas cocidas que molimos primero manual garbanzos cocidos igual como usted los echa a cocer cuando va a hacer cualquier preparación con garbanzos ojalá que estén un poquito más cocidos para que queden más blanditos porque como el objetivo es hacer puré en general a mí en el plato de sopa de legumbres me gusta el garbanzo bien duro pero en esta preparación la idea es que esté bien blandito agregamos leche un poquito de leche de vegetal o bebida vegetal de avena soya lo que usted quiera claro y si no puede usar de vaca y si no de vaca y usamos aceite de oliva para no usar mantequilla también y para que nos dé un toquecito picante y que no sea el merquén del puré picante típico que le gusta aquí a mi amigo Álvaro y a mi otro amigo vamos a usar si huele para acompañar estas verduritas salteadas que vamos a montar en un platito de greda no es el que seleccionó jugando a la pelota es el que seleccionó jugando a la pelota una historia la vi ahí en tu Instagram seleccionó jugando a la pelota así que ahí está sin poder comer puré picante pero cuando uno está inactivo se pone muy gordo entonces perder el puré picante por un tiempo vamos bien hasta el momento Camila todo bien tenemos saluditos en alusión a la conversación que habíamos tenido Camila en el bloque anterior y comenta lo siguiente la verdad que algo voy a escuchar que son tantas porciones al día yo sé que algunos días voy a hacerlo pero otros no hay que ser realmente ordenados en invierno cuesta aún más efectivamente en invierno cuesta más porque con el frío nadie quiere comer fruta y nadie quiere comer verdura sin embargo existen diferentes formas de poder incorporarlas en invierno nosotros no necesariamente tenemos que comer una ensalada fría podemos comer una sota de verdura una crema de verdura exacto para el frío y lo mismo con las frutas podemos comer las cocidas que nosotros mismos preparemos en compota en postres exacto que buscar alternativas pero mira en mi opinión no son tantas las porciones porque se desconocen los tamaños por ejemplo no sé tal como lo comentábamos exacto mira ese florero ese florero ese florero este florero tiene una medida de esto de lechuga es una porción media medida un tercio de medida de esto de zanahoria también es otra porción entonces ya ahí tenemos dos porciones en el almuerzo si agregamos ponte tú un puñado de pimentón que está cubierto y está cubierta las tres porciones de verdura no es tan difícil como creemos oye por acá buen tema que están tratando creo que la mala alimentación que tenemos hoy en día viene de la casa las mamás hoy le preguntan a los niños que quieren comer pollito con papa dicen los chicos y de ahí no salen jamás mi madre me pidió que yo hiciera el menú también todo se premia con dulces bebidas vemos a las mamás dándoles bebidas con gaja y mamadera a las guaguas y todo el día hablando de comida vean los programas de tele exacto es que eso es muy cierto también se tiende a que los papás cocinen o les den el almuerzo que los niños quieren porque no les gusta otra cosa y lamentablemente si no conocen otro alimento no pueden preferirlo y si es un alimento nuevo obviamente van a tener una cierta aversión a ese alimento es decir no les va a gustar van a tener que probarlo varias veces 5, 6, 10 veces hasta que se acostumbran a ese sabor y lo coman de forma normal oye y por aquí paréntesis hola pueden mandarle un saludo a mi pareja Sergio Castro saludo Sergio Castro de parte de tu pareja y por último esta preparación sirve para una persona diabética consultan yo diabética tipo 2 mi nombre es Tomasa que le respondemos a Tomasa Tomasa los diabéticos son todo un mundo y la principal restricción que tienen son los carbohidratos y los carbohidratos se encuentran en todos los productos en todos los alimentos si hablamos de verduras de libre consumo no porque son muy poquitos las cosas que tienen pero si hablamos de verduras de consumo moderado como lo que nosotros vamos a comer hoy día brócoli brócoli zanahoria champiñón verduras de consumo moderado que tienen un alto aporte de carbohidratos y que tenemos que medirlo y la papa y las legumbres que también lo tienen puede comerlo en la cantidad que su nutricionista le indique le aconsejo bien que bueno tengo que tomarle una foto tomé una foto este es el momento más complicado el momento más feliz el momento que a mí más me gusta porque creo que las dos cosas lo que más de las comidas vegetarianas que a mí más me gustan son estas dos esto se va a las redes sociales listo de hecho a mí me encanta venir aquí porque ustedes se comen todas las cosas todas las encuentras y te sientes que valió la pena que valió la pena que es gratitud como está ese pocillo de grea ahí con el vapor la idea es que esto si alguien se lo quiere comer solito o lo quiere comer a lo mejor acompañado de otra ensalada puede ser pero la idea como está teniendo yo soy un plato calentino así que para que pruebe sin temor probaré primero el puré probemos todo el puré ya para que estamos probando 1, 2, 3 a ver 3 le falta picante ¿cierto? un camión tolva de chiburé de merqueno eso es como al gusto de cada uno yo lo encontré muy rico ahora esto la idea es que metamos la cucharita ahí a mí me gusta mezclar el caldito no sé no sé si a ustedes les gusta poner arriba o sea yo los he puesto arriba del puré como un volcán de caldo de vino como así yo me había acordado cuando uno tiene un huevo y lo revienta arriba del puré está muy caliente está muy bueno ahí por ejemplo mezclé jugo del vinito blanco y de la soya con el puré está picante está picante es mi punto para mí está muy picante para mí está mi punto también y la idea es que lo vayamos mezclando con el puré oye mientras se ponen puré para equilibrar mientras seguimos en esta dinámica sigan probando antes que se enfríe estoy un crítico